EN CALZONCILLOS ENCONTRAMOS A ERICK, EL FORTACHÓN HERMANO DE RICKY MARTIN, QUIEN ADEMÁS DE SER ENTRENADOR PERSONAL, AHORA SE ARISTA PARA UNA COMPETENCIA DE FISICULTURISMO EN MIAMI, CARRERA EN LA QUE ESTÁ EMPEZANDO A INCURSIONAR DE MANERA PROFESIONAL. YO ENTRENO ALREDEDOR DE 2 HORAS Y MEDIA, DE LUNES A SÁBADO, TIENES QUE DEDICARTE, ES UN CAMBIO DE VIDA, TIENES QUE COMER A LA HORA QUE SON, TIENES QUE PESAR LAS COMIDAS, TIENES QUE MEDIR LAS COMIDAS, TIENES QUE LLEVARTE LAS COMIDAS, SEGUIR LA NUTRICIÓN DE TU COACH PARA SEGUIR MEJORANDO LA MASA MUSCULAR, Y AL OTRO AÑO, CUANDO TE TREPE EN TARIMA, TE VES MUCHO MEJOR. Y ASÍ COMO ERICK DERROCHA TANTA MUSCULATURA, SEGURAMENTE DERROCHA TALENTO POR LA MÚSICA, YA QUE ALGO TUVO QUE HABER HEREDADO DE SU HERMANO RICKY, POR LO QUE QUISIMOS PERSONALES. EN UN MOMENTO EN SU VIDA INTENTÓ DEDICARSE A LA CANTADA. EN UN MOMENTO COMO QUE ME DIO CON SER CANTANTE, PERO CONVIVÍ CON MI HERMANO Y VI LO SACRIFICADO DE LA VIDA QUE ERA, DE UN ARTISTA Y QUE NO TEÍAN VIDA. CLARO ESTÁ QUE ASÍ COMO ERICK SE HA SACRIFICADO POR SUS MUSCULOS, RICKY TAMBIÉN HA TENIDO QUE HACER GRANDES SACRIFICIOS PARA LOGRAR ÉXITO EN SU CARRERA COMO ACTOR Y CANTANTE. NO POÍA SALIR, TODOS LOS PAPARAZZI ESTABAN ENCIMA DEÉL, PARA IR A UN CINE, CON ÉL HABÍA QUE LLEGAR 10 MINUTOS TARDE A LA PÉLICULA Y HABÍA QUE SALIR 10 MINUTOS ANTES DE LA PÉLICULA Y ENTONCES LA GENTE SE CREE QUE EL ARTISTA SE COMPETENCIÓN. ESTANDO CON MI HERMANO Y NO ME GUSTO. POR OTRO LADO, ERICK NOS CONVERSÓ DE LA ESTRECHA RELACIÓN QUE TIENE CON SU HERMANO RICKY Y COMO ÉL, A PESAR DE SU APRETADA AGENDA DE CONCIERTOS, SE MANTIENE MUY PENDIENTE DE LO QUE HACE EN EL DEPORTE DEL FISICULTURISMO. MI HERMANO MAYOR ES MI MEJOR AMIGO QUE LE ESTÁ SIEMPRE PENDIENTE DE LAS COMPETENCIAS. SER HERMANO DE RICKY MARTÍN PARA MÍ ES LO MISMO PORQUE YO NO LO VEO COMO RICKY MARTÍN, YO LO VEO COMO ENRIQUE MARTÍN QUE LO LLAMAMOS KIKI, VEO ARTISTAS POR AHÍ, NO ME LLAMAN LA ATENCIÓN PORQUE SON PERSONAS IGUAL QUE NOSOTROS, LO ÚNICO ES QUE TIENEN FAMA Y TIENEN DINERO. PERO AHORITA YO CREO QUE ES MEJOR ASÍ, ESTANDO EN RELACIÓN EN ESTE MEDIO ES DEPORTANTE POR ACÁ Y PUS NO MÁS ENFOCARME, SANAR CERTAS HERIDAS, CRECER COMO PERSONA